Música Y ahora vengo yo Música Villanueva Música Y mi gente del norte, centro y sur del Perú Para mi gente de Chacay, guacho Morales, cariño La cantidad musical Vendé Reino Muchos dicen buena gente Buena gente eres tú Muchos ellos no saben Tu instinto no sé yo Habla mal de todo el mundo El perfecto es el Señor Muchos ellos no saben Tu instinto no sé yo El mal entero El mal entero El mal entero No va a cambiar El mal entero El mal entero El mal entero No va a cambiar Y para esos maleteros Y nos vamos al norte, centro y sur Y nos vamos al norte, centro y sur Con el mal entero Con el mal entero Con el mal entero Muchos dicen buena gente Buena gente eres tú Lo que ellos no saben Tu instinto no sé yo Habla mal de todo el mundo El perfecto es el Señor Lo que ellos no saben Tu instinto no sé yo El mal entero El mal entero El mal entero El mal entero No va a cambiar El mal entero El mal entero El mal entero No va a cambiar El maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar La Capita Musical La Capita Musical